... Ustedes Pachamama Ayudaron al Consejo de Ancianos para que ellos sean sabios para que nos digan de qué manera tenemos que vivir para que nos muestren sus experiencias en la vida para que nos volvimos menos Madre Tierra Cusilla, Cusilla Y ahora quiero invitarlos hermanos para que ordenadamente hacemos una línea aquí, una pila nos ahumamos y salimos por este lado para que todos se puedan saumar hacemos un círculo aquí y por este lado por mi derecha salimos Madre Tierra Ayúdanos Acá por este lado por favor que hagamos la pila hacemos un medio giro y salimos por este costado De esta manera estamos purificando el espíritu para que las cosas malas para que las cosas malas las cosas incoherentes que tenemos se disipien se vayan con este humo para que fortifiquen nuestro cuerpo nuestra alma Madre Tierra la Cusilla 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 Estas son uno de los pantos rituales que tenemos en la comunidad que a lo largo del día culminan al mediodía con la ofrenda principal a la Madre Tierra ¡Bravo! ¡Bravo!